La operación electrónica de los siguientes elementos químicos, indicando el tipo de elemento, el periodo y el grupo al que pertenecen. Pues vamos a hacer este, que es el más chulo de todos, el praseodimio, que es 59. Hacemos el diagrama de mollete. ¿Qué pasa? ¿Dónde va a pasar? Y esta sería, 1S2, 2S2, 2P6, llevo 10, 3S2, 3P6, 4S2, llevo 20. 3D, 10, llevo 30. 4P6, 5S2, llevo 32. 4D, 10, 5P6, 6S2, llevo 56. Y me quedo ya 4F3. ¡Hala! ¿Aceptado o no? ¡Ajá! Lantánido. O sea, el lantano, luego es el C. El C que es serio, es un tío que no se ríe nunca. El serio es el átomo que no se ríe nunca. De verdad. Que lo han mirado por un microscopio electrónico, le cuentan chistes. Yo creo que el que haga que el serio se ríe, le dan un Nobel. Y luego está el praseodimio. Te preguntan. El tipo de elemento es un lantánido. Tierra rara. El periodo. Un lantánido. Un lantánido. Y el grupo, es que es un lantánido. El 3B. 6, 3B. Y dentro del 3B, un lantánido. Vale, el 3. De los elementos del ejercicio anterior, indica los que tienen características metálicas. Y los que presentan carácter no metálico. El praseodimio. El pobre es un metal. De los demás que vienen. El hierro. La plata. El azufre. El litio. Y el criptón. El hierro y la plata son metales. El azufre es un no metal. Porque está de la escalerita para arriba. ¿Vale? Y el litio es un no metal. Digo, es un metal. Y el criptón. Es un gas noble. De eso. Entonces no es ni metal ni no metal. Es que no se mezcla. Hay un vídeo en internet. Que hicieron una fiesta. Y le dieron a cada uno un elemento químico. Tenía aquí. Y cada uno tenía que comportarse como el elemento químico que era. A la que le tocaba el criptón y eso lo tenían apartado. No hablaban con él ni nada. Y el oxígeno y el carbón y todo ahí. No. Divertido. Una fiesta.